Maybe we can stay in touch, all that ain't doing too much, you ain't gotta be my lover. Esto es Chicas Cosmo. ¡Oh, por Dios! Lógico que una mamá siempre va a ver por la felicidad de sus hijos. Pero ¿será cierto lo que acaban de publicar en la revista norteamericana Star? Aquí en Chicas Cosmo te lo contamos todo y es por eso que te presentamos. La mamá de Selena Gomez estalla contra Justin. Dice que Bieber es satán. La mañana de hoy jueves despertamos con esta increíble nota, la cual asegura que Mandy, madre de Selena Gomez, comentó que Justin Bieber era el diablo. El artículo que comienza con este título comentó que durante una plática que tuvieron con la madre de Selena, le preguntaron qué opinaba acerca de los rumores que rodean a Justin Bieber ahora que está tratando de cambiar su vida, volverse un mejor hombre y hasta hablar de su deseo de ser un buen padre en el futuro, acercándose así más a la religión. Según el tabloide, irónicamente la madre de Selena contestó que el ex de su hija no tiene nada que hacer golpeando la puerta del cielo. Además, aseguró que lo que Justin se merece por hacer sufrir a su hija y a su familia es ser miserable el resto de su vida. Para terminar comentando que su carrera estaba acabada. Obvio que todos nos preguntamos si esta nota era cierta. Primero, a nosotros nos parece que lo que esta publicación y otras notas malintencionadas deberían de hacer es superar a Selena, porque como dirían ellos, ¡eso ya fue! La verdad, al enterarse de la nota, una amistad muy cercana a Mandy, la madre de Selena, comentó que ella no desperdicia su tiempo chismorreando sobre los demás. Además, tampoco desperdicia su energía en cosas tan negativas. Según el artículo, comentó que la mamá de Selena dijo que la carrera de Justin estaba por terminar, ¡nada más lejos de la realidad! Ya que la superestrella acaba de lanzar una nueva canción llamada Friends hace tan solo unos días. Descabellada noticia, ¿no te parece? Lo cierto es que ni Selena ni Justin han querido hacer ninguna declaración al respecto, pero vaya que su relación todavía lo sigue marcando después de tanto tiempo. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos solo lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Y en especial a Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.